Un nuevo móvil de seguridad ciudadana que va a permitir no solamente sumar un nuevo recurso a la localidad, que va a permitir garantizar un mayor control respecto de lo que es la seguridad y colaborar con la tarea que lleva adelante el gobierno local, con las fuerzas de seguridad en la prevención y en el ordenamiento, no solamente del tránsito, sino también en la prevención del delito aquí en la localidad de Barneal. Hoy estamos aquí no solamente para hacer entrega de este móvil de seguridad ciudadana, sino también de equipamiento de control y seguridad para que se puedan brindar las tareas de prevención en la localidad. Y aquí en Porteña tenemos una obra que es un compromiso de nuestro gobierno, que es avanzar con la obra de cloacas y vamos a seguir trabajando hasta finalizar esa gestión y poder seguir adelante y poder culminar con esa acción. Freire es una de esas localidades de nuestra provincia de Córdoba a la cual todos queremos imitar. El motivo de nuestra visita tiene que ver con hacer entregas de distintos aportes a instituciones deportivas en el marco de un programa que ha puesto en marcha nuestro gobernador Juan Schiaretti que tiene que ver con tener un programa que abastezca a los más de 500 clubes que tenemos a lo largo y a lo ancho de todo el territorio provincial. Un programa que tiene un inicio en 20 millones de pesos para poder distribuir en los 500 clubes que tenemos en todo el territorio provincial. Un muy feliz día a todos nuestros docentes, también a las mamás y a los papás que en este tiempo de pandemia, en donde no tenemos una educación presencial, es absolutamente necesaria la presencia de ellos para poder colaborar en la educación de nuestros hijos.